Dos presuntos narcomenudistas fueron capturados en Altepeji por alimentos de la Policía Estatal al hallarse entre sus pertenencias ocho bolsas pequeñas de la droga conocida como Cristal. Se trata de Isaac N., alias El Saquito, y Efraín N., supuestos miembros de la banda del Cáscara que opera en ese municipio y quienes aparentemente están ligados a delitos contra la salud. Los agentes de la Policía Estatal dijeron que hubo un intento de soborno por parte de los detenidos, motivo por el que se les canalizó ante autoridades ministeriales. Durante esta mañana, vecinos del fraccionamiento La Cantera dieron a conocer la detención de dos supuestos sujetos que aparentemente son los responsables de los asaltos que están cometiendo en la zona de la meseta de El Riego y de San Lorenzo, en donde buscan a deportistas que practican algún deporte por estos lugares, por lo que hacen el llamado a que si logran identificarlos, los denuncien. Gracias por ver el video.